...internacional, este, ahí los miramos cada rato. Yo lo voy a checar a usted ya ratito, eh. Toma el puente de la plaza para poder los carnes. Vale, pues. Tacos Donico, vamos a poner. Tacos, ahí salen como Tacos Donico. Porque si le ponemos carnesiría Morales, pues no, pues vamos a ser los famosos de ellos, no. Tacos Donico. 9. Sí, hay unos videos. Sí. Lo que pasa es que nos hicieron la promoción porque ahí compremos la carne. Son los patrocinadores. Sí. ¿Cuánto de la gente? ¿Taco? 9. 9. 9. 9. No se esperaba ver a Donico aquí con un cuerno de chivo también, pero está la cosa muy pacífica. No, 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 no. Que dicen allá que, allá dicen que todos los ya se metan como así en frente, se la descabezan. No, 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 tranquilo. Está todo bien. ¿Crees que no? Donico va a estar con un pinche cuerno de chivo por un lado también. No, 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 no. No, 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 no. Así, cabrón. Así está bien. Así está bien. ¿Está bien? Sí. Gardens defense. arily ambos. Ellos de villene. MuchoCRX fabrique, ya, sonnes. No, 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 no.